Bueno, Pixivan para los interesados Hemos dejado Hades Open y Evo Espero que no se pillen un Hades Espero que no se pillen Belona, espero que no se pillen Amaterasu Porque nos toca jugar un Farnir No sé hasta qué punto Esto está OP todavía, no sé si lo han tocado No sé si lo han nerfeado Pero bueno, yo me voy a hacer La build de siempre Y a ver qué tal Full Attack Speed Full Attack Speed Bueno, pues a ver qué tal Matchup contra Basted Supongo que si le doy un stun en late lo one shoteo Lo que no sé es cuánto me va a joder El hecho de que el tío esté saltándose Todo el rato a las paredes y demás Y además pueda volver hacia atrás No estoy seguro, ya veremos Supongo que le tendré que hacer Una buena play y catarle cuando el tío No tenga el 1, pero bueno Si el tío tiene el Genji, Smash, Jotun Hydra y demás o Soul Eater Supongo que será complicadete, más la Shard de Kuglaun Supongo que el late podría ganar la partida Yo creo que esto es una especie de Materasu Evidentemente sin el poder del Frostbound Y teniendo un early de mierda Pero creo que el late no me puede hacer nada en el Titan O sea, en el Fire, perdón Y con la ulti le puedo finisear súper fácil el Titan El Feni, la Torre, lo que sea Pero bueno, eso Me preocupa un poquillo el early, la verdad Voy a tirarme la Shard Vamos a confiar en que el tío no va a invadir Vale, bien Will Peruvian Will Peruvian Un Bancroft Attack Speed Es decir, Bancroft Attack Speed Voy a hacerme el Bancroft Attack Speed El Berserker Demonic Ciclopean Y luego supongo que ya Fatalis No creo que... Bueno, ya veré Si el tío se hace Healing o no Tengo que darle aquí un poquillo Ya sufrieron las consecuencias ¿Qué querías que me hicieras de primero? A ver, sorpréndeme Ups Un Fatalis Ah, perfecto Perfecto, perfecto Me lo haré Bueno, toca vender el Red Joder, me viene hasta bien eso Ah, que llevo unas bits el cabrón Hostia, ¿con qué le he matado? ¿Tanto daño le hago? Joder No he esperado a matarlo ni de coña Menos mal que no llevo Fatalis de primero Vale, bueno, pues He ganado Supongo que habrá sido el daño extra, ¿no? De... Bueno, de todo el combo Con el 1, 2, 3 y demás Se ha tropezado Se ha caído después del salto Se ha caído mal Se ha partido el tobillo Bueno, bien Full Bancroft Online Verserker al 1 Un poquillo de HP5 y demás Esto no sé si lo gano yo Vale, perfecto Tengo que caer aquí un poquillo Aprovechando que tengo la mierda esta Ups Eh... Me va a caer ya Después de esta wave Estaba pensando en si venderle las micas o no ¿Las si haremos un beneficio de Peruvian? ¿Sí que me hago, cabrón? Bueno Voy a ver si lo puedo matar aquí Joder He fallado todo, corojo He fallado todo, tío He caído en los muertos He fallado absolutamente todo En fin Vamos a caer aquí un poquillo a la torre Y vámonos Joder, que mierda, tío Era friki la ahí, coño Tendría que haberme acercado a lo mejor un poquillo Para... Para estar a mejor rango con el salto del 3 Porque le he tirado el 1 Y automáticamente le he tirado la ulti Tendría que haberme acercado un poquillo más Vamos a hacer este blue Y voy a vender la wave entera si hace falta Para pillarme esta mierda Porque la necesito Ok La verdad no esperaba esa play Pues nada, he vendido la wave entera Para no llevarme eso Y además Puedo quedarme a mitad de vida Genial Estupendo Eh, no sé subirme la ulti, Miguel No estoy seguro Supongo que sí, ¿no? Sí, vale, vale Eh... Supongo que me puedo llevar este red De gratis Va a ser chungueta el matchup, eh Más que nada porque va a estar muy... Va a estar corriendo todo el rato Ya veremos Aunque yo creo que el late No voy a necesitar ni la ulti Para... Eh... Outboxearle, ¿no? Yo creo que si le doy el 1 Y le meto 3 hostias con la ulti Lo voy a en shoteo O sea, sin la ulti, perdón Como no tengas poli Bueno, ya veremos Qué me hago, pero... Yo creo que sí que me lo zumo, eh Por lo menos 90 por básico Y le voy a meter de primeras Vale, bien Vamos a pillar esto Bueno, espérate Vale, bien Joder, puto Genji De mierda, tío Qué asco Ya full goodland con dos ítems Tiene el blue Ah, bueno, no tiene el blue Bueno Aún así la shard le ha dado Le ha dado esa supervivencia No sé si puedo hacer algo aquí, la verdad No sé si lo matan los minions No Qué pena Bueno, no está mal Había que probar Vamos a vaquear ya No me apetece limpiar esta way Sin mana Y vamos a ir pillando berserker Vamos a ir pillando el demonic al 2 Y vamos a ir pillando El bankroll de attack speed Ya hemos con 1,5 Supongo que esto me subirá a 1,8 O algo así A ver Bueno, y eso es mucho Supongo que 1,60 y algo Con el 2 tenemos 1,72 No vamos más, la verdad No vamos más el attack speed No sé hasta qué punto Me puedo hacer el fire Bueno De momento voy a intentar Ahora quito el genio ahí No está mal Buen poke Vamos a pokear aquí bien Buen poke Me falta cooldown Pero bueno, lo que hay Tenemos más o menos buen sustain Vale, shard gastada Eso está perfecto Y ultrar simplemente para la presión Perfecto El pago ha sido yugeando Pensando que no necesitaba Tirarle el 1 O alguna mierda así Y evidentemente No lo necesitaba tirar Voy a ver si puedo tirar esto No puedo Qué pena Si me hubiera tirado La shard de attack speed Con el 2 Cuando hubieran entrado los minions Si me daba Tío, he perdido muchísimo daño ahí Eso ha sido una troleada Pero bueno Vale, perfecto Vamos a usar el genji aquí Y vámonos Vamos a pillar el demonic ya No, en verdad me voy a quedar Porque el tío puede ir directamente al fire Y nos apetece A pokearle lo máximo Bien Forzamos unos riffing Que no sé por qué he llevado riffing La verdad Pero bueno Está bien Se lo forzamos Y supongo que con esa vida Bueno, no sé si puede La verdad Intuyo que sí puede Pero no creo que le dé tiempo Tampoco Bueno, no sé Pues no tenés amigos Así te lo digo Vale, vámonos Vamos a pillar el demonic Y vamos a empezar ya A pillar el fatalis Podría haberse hecho el fire Y tirarme la torre Más o menos Pero bueno Prefiero cortarme el back 28 veces Así que No le culpo 1 con 74 ya Está bastante bien Vamos a pillar ese blue Vamos a limpiar wave Vamos a ver si lo podemos matar Tampoco me quiero gastar la ulti Sin el fatalis Pero bueno Quiero crearle presión Así que A ver qué tal Bueno, 59 por básico No está mal Ha baqueado No sé si eso me da Para tirar el fénix Con mi ulti Depende de si los millón Entra o no Vale, perfecto Creo que me da tiempo A matarlo antes Que me mate el fénix Vale, perfecto Me quería baitear Para que el tío se pensara Que iba a tirar el fénix Del tirón Que viniese a por mí Y luego matarlo Porque evidentemente Ya no tenía asalto Y luego matarlo Y pillar el El meteorito Muy buenas plays De momento la verdad Bastante clean No me importa Suicidarme aquí Por hacerle daño a esto Así que Bueno, voy a irme Que está apareciendo El red A ver si lo puedo matar A lo mejor Si me salta Lo puedo volver Bueno, me quedo Me quedo un poco Bueno, voy a intentarlo Igualmente Supongo que salta Para atrás No Pues no Voy a suicidarme Me pone por ahí Cerré Me ha fallado todo Creo que lo mata Básico Simplemente No sé si con el horrific Me da Puto genjiste No esperaba esas bits Bueno Quería ir de vuelta A pillar el Quería ir de vuelta A pillar el red Pero Me se ha escapado Vamos a pillar el ciclopean Al dos aunque se Y voy a pirarme las botillas Porque voy a finishear La verdad es que Pensaba que iba a ser Más complicado No creo que este matchup Sea 100-0 Para Cuchula Para Cuchula Para Favnir Si que es cierto Que el late No pierdes Ni de coña Contra una Bastet Pero Me esperaba Sufrir más el early La verdad Bueno A ver que tal ahora Vamos a ultrar su ulti Y vamos a finishear Supongo Muy clean La verdad Muy clean Lo de Favnir a básico Es otro rollo Sinceramente No tiene ni A ver A mi me hace Muchísima gracia Jugar esto Lo que no tiene gracia Es ser La Bastet Por ejemplo En esta partida Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay GG's GG's Y pasamos al siguiente Que ya es Fenrir Ok Ok